Él es un hombre extraordinario con un mensaje profundo. Nick Voyachich motiva a los jóvenes de hoy a entender que la vida de cada persona tiene sentido. Porque el poder de la actitud positiva puede ser aprendida. Y Nick tiene la habilidad de enseñártela. Redefínete a ti mismo. Tu vida tiene sentido. ¡Gracias!